¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! Vámonos a la primera enseñanza el día de hoy, la mañana de hoy tenemos como nuestra primera enseñanza en el libro de los hechos, en el capítulo 18, vamos allí a compartir desde el versículo 15 hasta el versículo 28, luego vamos a pasar al capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, libro de los hechos, 18 y vamos a dejar a nuestra hermana Arangeli con la lectura de la palabra de Dios. Amén, leemos ahora bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, velo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sostenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galeón nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después que despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Sencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y le dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que con todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Señor, te doy gracias por esta palabra que ha sido leída. Ahora, mi Dios, que vamos a discernir la primera enseñanza de este día, glorifica tu nombre en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Estamos felices? Claro que sí. Ok, estamos listos para la palabra. Estamos ubicados en el libro de los Hechos, capítulo 18, capítulo 18, versículo 15 en adelante. Aquí nos encontramos con un hecho real, sucedió, no es una historia de caperucita, es una realidad. Pablo predicaba en Corinto, pero predicaba por todas partes, por todas partes, hermano. Él se paró ahí, hermano, se paró un año, un año, bastante tiempo se paró ahí, pero Dios le había dado una promesa, Dios le había dicho que hablara, que no tuviera temor, porque él tenía mucha gente ahí en ese pueblo. Y lógicamente, parece que él ahí se estacionó mucho tiempo, Jehová. Le había dicho que tranquilo, que no había ningún problema. Y hay veces que uno, donde lo tratan bien, a uno le gusta quedarse. Pero donde lo tratan mal, no provoca. Y seguro que Pablo estaba bastante predicando, porque la gente le oía. Ese es como cuando usted viaja allá a la Guajira, a predicar. No, hombre, ese montón de hermanos guajiros por todos lados. Y provoca predicarles, porque ¿cómo salen guajiros ahí? Y les gusta oír también. Ahora, que pongan en práctica ya sería otra cosa. Pero, de verdad, muchos, 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 muchos guajiros llegan. Ay, ¿a quién no le gusta predicar así? Y Pablo, hermano, emocionado, se paró ahí mucho tiempo predicando. No hacía otra cosa, sino predicar la palabra del Señor. Y tremenda promesa que Dios le dijo, tranquilo, que yo tengo mucho pueblo. Habla y no tengas miedo. Zúmbale con todo. Pero sucede que se levantó, se levantó una, 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 una tramoya contra él. Hermano, algunas personas, entre esos judíos, que le hicieron problema. Ya era el tiempo de que Pablo saliera. Nosotros tenemos que tomarlo, lo que dice la Biblia, que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Ya era tiempo que siguiera su camino. Y hay veces que nosotros vemos el río revuelto es porque quiere que nosotros nos retiremos. Por eso yo le digo a algún pastor que hay veces que cuando ve el río revuelto en su iglesia, que algunos a favor, otros en contra, que lo mejor es seguir camino. Que cuando una puerta se cierra, hay otra que se está abriendo. Y que no, uno no debe encapricharse. No, yo aquí, yo, Dios me dijo, el Señor me dijo que tenía que predicar aquí y que aquí él estaba conmigo. No, no encapricharnos, no. Hay personas que se atornillan en algunos lugares. Los ponen de pastor en un lugar, de cualquier organización. Los ponen de pastor en un lugar, hermano. Y después, para moverlos, algunos salen hasta sin respiración. ¿Por qué? Porque no, nadie los puede mover. ¿Por qué? Porque sucede que ahí están muy sabrosos. Buena casa, buena ofrenda, buena iglesia, mucha comodidad. Y no sientes que el Señor hace un cambio para otro lugar. No, hasta ahora el Señor no me ha hablado. Porque está cómodo, quizás tiene buen carro. Todo está bien. Pero hay momentos que la cosa, el agua se pone así, empieza a moverse. Entonces es el momento de actuar. Dice que algunos judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Oye, hermano, lo llevaron al tribunal para acusarlo. Y decían, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Mentira, mentira. Pablo lo que hacía era hablar del reino celestial, del reino de Dios, del reino de Jesucristo. Y al comenzar Pablo a apelar, Galeón dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme. Oh, judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. Estamos de acuerdo, está bien. Vienen a acusarlo, pero que sea por algo valedero. Ustedes lo que están diciendo son estupideces. No tiene sentido, son problemas de religión, problemas de ustedes, costumbre. Pero dice el versículo 5, el 15, el que nos corresponde. Dice, pero si son cuestiones de palabra, y eso era lo que era, cuestiones de palabra, diferencias, tontas. Y de nombres y de vuestra ley, verlo vosotros, le dijo Galeón. Arreglenlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Yo no me quiero meter en esta ley porque esto es religioso. Esas son cosas de la religión de ustedes, porque se tenía entendido o la gente creía que hablar de los judíos y hablar de los gentiles creyentes era la misma cosa. Por lo tanto, él lo vio como una tontería, unos pleitos entre hermanos. Dice, no, no, yo no me meto ahí, así que arréglenlo ustedes, por favor, déjenme tranquilo a mí. Y dice, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y dice el versículo 16, y los echó del tribunal. ¿Quién fue? Galeón, el procónsul. Era un jefe. Hermano, le dijo, no, por favor, retírense. Yo no me meto en sus problemas de religión. Déjenme tranquilo, váyanse aquí, esas acusaciones son tontas. En otras palabras, él no aceptó nada. De las acusaciones que llevaban contra nuestro hermano Pablo. Y dice, entonces, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galeón, nada se le daba de ellos. Ese es el problema de ellos, dándole, al pobre Sóstenes, dándole, esa gente, dándole, esos griegos, dándole al pobre Sóstenes. Ese Sóstenes habla también en 1 Corintios 1.1. Ahí habla, el apóstol Pablo habla de un Sóstenes que era creyente. Él se entregó al Señor. Entonces, lo agarraron a Lepe Limpio, mano. Y el procónsul, tranquilo, como si nada, que no le importaba a una persona, pero bien, bien cómodo. No, me meto en sus problemas, mátense unos a otros, y yo tranquilo. Tranquilo. Los griegos arremetieron, enfurecidos, endiablados, hermanos, porque de verdad, el diablo, ¿cómo se le mete a la gente, hermanos? Hay veces que uno ve personas, hermanos, que se transfiguran de personas decentes, de personas normales, formales. Oye, hermanos, se convierten en unos ogros, unos demonios, que casi que echan candela por los ojos, como los dragones. Y uno dice, pero si este no es fulano de tal que lo... Un hombre manso, sencillito. Y fíjate cómo se puso al diablo, que el Señor lo reprenda. Hermanos, amados, pero aquí podemos aprender una cosa. Nosotros no somos estables en ningún lugar. Solamente estaremos estables con el Señor cuando nos vayamos de esta tierra. De resto, usted no esté atornillado ahí, que yo diga, yo soy el director, y de aquí no me saca nadie. Ah, el Señor se le hace tan fácil, quítame la respiración y se acabó el problema. Como algunos dicen, de aquí no me saca ni fulano ni sotano, de aquí me saca Dios, pues lo va a sacar acomodado en un ataúd. Así dijo una persona, de aquí no me saca puerta, ni Juan Luque, ni jefe de zona. Y yo le dije a él, le empezó, no tranquilo, Jehová lo va a sacar, aunque sea muerto. Y así sucedió. El hombre se murió. ¿Por qué? Porque sucede que nosotros no estamos atornillados en ningún lado. Pablo estaba bastante cómodo, aparentemente estaba bien. La gente lo oían, el mensaje es contundente, muy bueno todo, pero, como todo, siempre llega el momento malo. Pero lo importante es que él tomara, y tenemos nosotros que hacerlo así, si Jehová dice que está con nosotros todos los días, bueno, estemos donde estemos, él está con nosotros. Quizá usted, pastor, en un lugar y usted, Dios lo cambia para otro lugar, pues Dios sigue estando con usted, con cada uno de nosotros, no importa donde estemos, lo importante de esto es que nosotros entendamos que es Dios el que hace su voluntad en nosotros. Que si Dios quiere que nosotros salgamos de ese lugar, bueno, él utiliza cualquier medio. Si yo no quiero salir por la buena, entonces el Señor dice, bueno, hijo, voy a tener que sacarte por la mala, pues, que estamos atornillados ahí, nada, ni con liga y frenos salimos, ni con nada, ni con Coca-Cola que aflojan tornillos y eso, no, no, estoy bien atornillado. Y así se sienten algunas personas. Y entonces ha sucedido, hermano, en algunas organizaciones, que la persona se atornilla y dice, aquí yo no me muevo. Se le amotina a la gente y él lo ha sacado a palo, hermano. En vez de salir por la buena, entonces salen todos estropeados, todos embromados, corriendo a medianoche. ¿Por qué? Porque sucede que aquí nadie está atornillado. Nosotros estamos donde estamos hasta que Dios lo diga. Pablo le llegó el tiempo de salir y tenía que salir, o por la buena o por la mala. No esperemos nosotros las malas para salir. Vamos a hacerlo por la buena. Yo le dije a un hermano una vez, hermanito, ¿por qué no a ti no te cambiamos de esta misión a tal misión? Aquella misión está buena, digo yo. Y me dice, no, hermano, yo hablé con la gente y la gente me quiere mucho. Esa gente dice, no, hermano, usted es el pastor de nosotros, ta, 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 ta. Y yo le dije, hermanito, acuérdate de esto, que esa misma gente puede ser que mañana te vayan a dar la espalda y vas a quedar sin el chivo y sin el mecate. No, no, hermano, yo hablé con ellos y todo está en paz. Ah, ok, le dije, está bien, lo dejé tranquilo ahí. Pero recuérdate que esta oportunidad es ahora. Si mañana esa gente te rechaza, no vas a tener donde meterte. Ok, como a los seis meses me llaman. ¿Usted es el director? Sí, yo soy el director, cuénteme. Necesito que se presente aquí porque tenemos al pastor secuestrado. Y yo le digo, hermanito, ¿y qué es eso? Si los evangélicos no secuestramos a nadie. Pues nosotros tenemos al pastor secuestrado. Y usted tiene que presentarse aquí para ver qué es lo que se va a hacer. Ay, Dios mío, señor. Yo me metí en ayuno. Después que ayuné, usted me fui. A ver, cuando llego, consigo la puerta del templo con un madre candado, como un perro de su bulldog. Y yo le dije, ¿dónde está el pastor? No, lo tenemos adentro, está encerrado. Le metemos la comida por un huequito. Entonces, bueno, yo quiero hablar con él, ábrame la puerta, pues. Sí, sí, abrieron la puerta y me trancaron a mí también ahí. Éramos dos. Entonces, cuando entro y consigo al hermanito allá, orando, entonces hablamos y yo le dije, hermanito, mira, ¿sabes cómo se arregla toda esta broma? Vamos a hacer un culto en la noche, invitamos a toda la gente que venga, vamos a hacer una fiesta. Y en esa fiesta tú vas a decir que tú te vas. Que vas a entregar a la iglesia, que no hay problema. Esa es la solución. Yo te lo dije, yo te lo dije. Bueno, hermano, será así. Ok, hicimos, invitamos un culto. Mira, ahí salió gente, no sé de dónde saldría tanta gente. Lo cierto es que eso se llenó el templo y quedó gente afuera. Y entonces yo paso y yo le digo, hermano, que Dios me lo bendiga, tatá, lo saludé. Le digo, por aquí está el pastor, que quiere decirle unas palabritas. Y pasa el pastor. Y dice, bueno, hermano, lo que vengo a decirle es que gracias por haberme apoyado hasta el día de hoy, pero ya es el tiempo que yo me vaya. Así que Dios me le bendiga y les amo mucho. Amén. ¡Ah! Esa es la alegría bien grande. Hicieron fiestas a gente. Hermanos queridos, Dios utiliza cualquier medio para decirnos, no eres tú el que mandas, soy yo. Que Dios nos ayude a entender que Dios habla por diferentes formas y veces que lo ignoramos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Amén. Y es... ¡Gloria a Dios! 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 Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Sencrea, porque tenía hecho votos. Pablo dijo, bueno, ya se me cumplió mi tiempo aquí, yo no puedo estar atornillado, como decía el hermano Juanlu, que yo no puedo ya durar más tiempo del que no me corresponde. Y Pablo dijo, bueno, vamos a emprender nuestro viaje. Mire, cuando Dios nos envía a un lugar, a una campaña, a una ciudad, a un país, bien sea llevar una información, bien sea llevar una encomienda, o que tengamos que predicar una palabra allí, no podemos extendernos más del tiempo del que se nos ha encomendado. Tenemos que ser justo a lo que Dios nos mandó a hacer. No podemos ubicarnos. Por ejemplo, Dios encomendó que la gira venezolana confirmando a los creyentes fuese de un mes. No podemos extendernos más de un mes lo que es la gira venezolana. No, porque la gente ha estado entregándose. No, vamos a extendernos hasta diciembre. No, pero si Dios nos mandó hasta esa fecha. Hay que tener mucha prudencia. Y eso se hace cuando dejamos que sea Dios quien guíe nuestros pasos. Pablo dijo, bueno, ya es hora de irnos. Se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado en Sencrea, porque tenía hecho un voto. Qué importante que cuando nosotros hacemos voto a Dios, cumplirlo. No que si decimos a Dios, bueno, si Dios, si tú me libras de esto, yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer diez días de ayuno. Yo voy a dar mi ofrenda. Yo voy a dar esta primicia. Si tú me bendices, voy a hacer aquello. Y a la final no se cumple. La Biblia dice que más vale cumplir y no prometer que prometer y no cumplir. Hay que tener mucho cuidado con eso. Que cuando hagamos promesa a Dios, cumplirla. Cumplirla. Entonces Pablo aquí dice, Pablo hizo una promesa que hizo un voto y se rapó la cabeza debido a esa promesa que había hecho. Qué importante es que cuando usted cumpla, que cuando usted haga un voto a Dios, tenga que cumplirlo con toda prontitud a cumplir lo que usted le prometió a Dios. Dice el versículo 19. Y llegó a Éfesos y lo dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Cuando usted va a un lugar, qué es lo que usted busca en primer lugar. Usted busca, vamos al centro comercial, vamos a visitar allá, a mi primito, a mi hermanito allá para ver qué nos da de comida. Pues mire lo que hizo Pablo. Pablo lo que hizo fue buscar una sinagoga, un lugar de encuentro, un lugar de congregación de hermanos. Allí él llegó, buscó cómo congregarse. Eso es lo que tenemos que buscar. Si vamos de una ciudad a otra, de un país a otro, de una localidad cualquiera a otra, vamos a buscar dónde congregarnos para reunirnos con nuestros hermanos. Y dice, y discutía con los judíos, pero esta palabra discutía no es que peleaba, no es que, no. Discutía es que, bueno, vamos a hablar de la palabra, vamos a dialogar de la palabra de Dios. Y esto era lo primordial para Pablo, hablar el mensaje de Dios. Cuando Dios nos envíe a un lugar, no debemos durar más tiempo del que debemos. Y cuando vayamos a un lugar donde Dios nos ha enviado, vamos a hablar en la palabra. Vamos a buscar de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque si tardamos más del tiempo debido, si duramos y vamos al lugar donde Dios nos ha enviado, vamos a perturbar los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque vamos a leer en el desarrollo del capítulo por qué Pablo tenía que continuar su viaje. No podía quedarse allí atrincherado. Él tenía que continuar su viaje. Entonces dice, bueno, él llegó a Éfeso y dejó allí y entrando a la sinagoga discutía con los judíos. Dice, los cuales le rogaba que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Él estaba muy claro cuál era su camino. Él estaba muy claro cuál era su destino. Y dijo, bueno, sí, ustedes son muy amables aquí. Yo me siento muy bien. Ustedes son receptivos a la palabra. Qué bendición que ustedes me aman. Yo también los amo, pero no, señor. Yo continúo mi viaje porque tengo un propósito al cual Dios me ha enviado. Así tenemos que ser usted y yo. Tenemos que cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si usted que es evangelista, Dios le ha enviado a una ciudad a predicar durante una semana, bueno, vaya esa semana, regrese a su Capernaum a dar el informe de lo que Dios hizo, a donde Dios lo envió. Y luego, bueno, va a la otra ciudad donde Dios también lo va a enviar. Así que, mucho cuidado. Dejémonos dirigir por Dios. Digamos, dejemos que nuestro oído esté impresto a oír la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Él sea quien dirija nuestros pasos. Hay que tener prudencia en el tiempo que vamos a estar en los lugares a donde Dios nos va a encomendar e ir. Y que lo que hagamos es buscar el lugar de encuentro de nuestros hermanos para que hablemos de la palabra de Dios. No criticar, no hablar de cualquier otra cosa, sino de la palabra de Dios. Ese es el consejo que el apóstol Pablo nos deja acá con estos tres versículos. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El versículo 21 hasta el versículo 23. Y dice el 21 de la siguiente manera. Sino que se despidió de ellos diciendo, Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. El apóstol Pablo estaba en Éfeso, en este momento, perdón, estaba en Éfeso. Y estaba allí despidiéndose de los hermanos. Como me han antecedido los demás hermanos, el pastor Juan y nuestra hermana Arangeli, de que nosotros no debemos destancarnos, sembrarnos allí donde nosotros humanamente creemos o nos hacemos pasar, sino saber cuál es el momento de Dios. Y si el momento de Dios es que nosotros nos vamos hacia otro lugar, pues debemos obedecer a Dios. Es mejor obedecer a Dios que recibir el castigo. Ya el pastor nos ha contado varios testimonios acerca de lo que han pasado los demás pastores. Y siempre uno tiene que tener un espejo en el cual mirarse. Esta palabra es para usted hoy, usted que es pastor de congregación. Si usted está siendo promovido de esa congregación para otra, obedézcale a Dios, claro, al pastor. Porque usted dirá, no, pero es que yo obedezco a Dios. Pero es que el que te está ordenando es el pastor y él está dirigido por Dios. Obedezca, porque en la obediencia es mejor. Vamos a recibir mayor bendición. Aquí estaba Pablo, dice que le despidió, se despidió de todos ellos. Ahí empezó a despedirse, no se preocupen, yo me voy, no, no me puedo quedar con ustedes. Y le dijo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. O sea, voy a quedarme un tiempo prudencial allí. Voy a quedarme el tiempo que sea necesario. Y, pero otra vez le dio, le dio un ánimo, le dio una bendición, le dio una palabra alentadora. Le dice, pero otra vez volveré a vosotros. Y dio una palabra muy importante, que el apóstol Pablo siempre la mencionaba. Y es lo importante a nosotros como cristianos. Si Dios quiere. Mire, si Dios no quiere, usted no va a hacer nada. Siempre debemos tener por delante a Dios. Siempre decimos, si Dios quiere. No podemos decir, no, nosotros vamos y venimos mañana. No te preocupes, que mañana vamos a hacerlo. No, porque si no es la voluntad de Dios, entonces usted queda con su palabra empeñada. Y queda mal parado. Porque van a decir, ese evangélico es un mentiroso. Ese evangélico es un embustero. Porque así lo dicen. ¿Por qué? Porque usted no puso delante de sus palabras a Dios. Dios primeramente, si Dios quiere, yo volveré a vosotros. Le dijo Pablo. Él le dijo, yo voy a volver. Pero si Dios quiere. Si Dios quiere. Dios, si está dentro de los planes de Dios que yo vuelva a ustedes. Pues aquí me tendrán. Y vamos a seguirnos gozando. Vamos a seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. De allí, zarpó a Éfeso. Ahora vamos a ver qué pasó en Éfeso cuando Pablo regresó a Antioquía. Y ahí comienza su tercer ministerio, su tercer viaje, su tercer evangelismo, su tercer campaña. Vamos a ver qué es lo que sucede en el versículo 22. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Qué bonito, qué bonito nuestro hermano Pablo llevando la palabra del Señor. No escatimaba esfuerzo, no escatimaba esfuerzo de él mismo para ir a predicar la palabra del Señor. Dice que aquí se fue a Cesarea, llegó a Cesarea y subió a saludar a los hermanos que estaban en la iglesia. La iglesia allí entró con regocijo. ¿Cuántas veces usted recibe a un pastor alegre, a un pastor que lleva palabra del Señor? ¿De qué manera lo recibe usted? Nuestro pastor, cuando nuestro pastor viene de la gira confirmando a los creyentes, nosotros le recibimos con gozo, con alegría y no solo los de aquí de Guanare, también donde él llega en cada ciudad, donde él está arribando en su helicóptero, está allí llegando, allí está un pueblo reunido, recibiéndolo con gozo, con danza, con cantante, con alegría y él nos recibe, él regresa y nos da una palabra alentadora, una palabra de amor, una palabra de alegría, que es lo que siempre queremos desear recibir. Dice, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Qué bonito, es llevar un orden, qué hermoso es cuando llevamos un orden, una secuencia, no andamos como los locos por allí, que andamos resabiados, que andamos, hoy voy a ir para allí porque me provoca, hoy voy a ir, no, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, vamos donde el Espíritu Santo nos ordena y el Espíritu Santo es un Espíritu Santo de orden, un Espíritu Santo que nos lleva, nos va indicando lugar por lugar, así como le indicó a nuestro hermano Pablo, él le iba dando el orden, dice que iba por orden, visitando allí en Galacia, iba recorriendo la región y también de Frigia, iba lugar por lugar, no quedó un sitio porque para eso tenía suficiente tiempo, para eso Dios le estaba dando tiempo, para que no se quedara ningún hermano celoso por allí, el hermano Pablo no vino a visitarnos, no vino a nuestra iglesia, no, él llevaba un orden para que no se le quedara ninguno sin recibir la bendición de Dios, eso ustedes los que espera con ansia recibir la bendición de Dios, ahorita viene la gira confirmando los creyentes aquí en Venezuela, después de Colombia venimos a Venezuela, cuantos van a estar animados para ir a ver al siervo de Dios y recibir una palabra alentadora, cuantos llevamos nuestras bendiciones, agarran los pastores de jefe de misión, agarran su iglesia y a llevar autobuses llenos de creyentes y no creyentes para que reciban la palabra de Dios, abóquese hacia donde usted oiga que va a estar la presencia de Dios, lléguese hacia este lugar porque va a recibir bendición de Dios y van a ser confirmados los discípulos del Señor, como lo hizo Pablo, hoy en día está nuestro pastor Jaime Vans Puerta confirmando a los creyentes, confirmando a esos discípulos del Señor, no se pierda esta bendición, les esperamos, que Dios te bendiga. ¡Gloria a Dios! 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 Hermanos, la importancia de ser bautizado por el Espíritu Santo, Este varón era elocuente, Apolo, intruido en las Escrituras, tenía letra. El hombre hablaba fervorosamente, pero le faltaba algo, solamente conocía el bautismo de Juan. Y para nosotros tener, ser llenos del Espíritu Santo necesitamos ser bautizados para ser usados del Señor. Hay personas que duran 3, 4, 5 años sin ser bautizados. Mire, lo importante, la importancia de ser bautizados es cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, somos bautizados por el poder de Dios. La Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La importancia, porque estos hombres de Dios, en la antigüedad venía el Espíritu Santo sobre personas, nada más, sobre los profetas, los sacerdotes, los reyes. ¿Cómo fue usado Moisés, Elías, Eliseo, fueron llenos del poder de Dios? Hermano, la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. El Libro de los Hechos nos habla de Pedro, de Juan, de Pablo. Dime, Pedro con su sombra, pero no era la sombra, ni tampoco Pedro, era el Espíritu de Dios que estaba en Pedro porque estaba lleno del poder de Dios. Hermano, la importancia de ser lleno del Espíritu Santo. Una persona que no tenga el Espíritu Santo está muerta. Puede saber mucho, puede tener mucha letra. Apolo tenía mucha letra, tenía conocimiento de la palabra, pero le faltaba ser lleno del poder de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. ¡Gloria a Dios! 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 Buenos días, que Dios les bendiga a toda esa audiencia que está viendo este canal tan favorito e importante como es Luz TV. Así que bendiciones para toda la audiencia de Guanare y el mundo que nos está viendo a través de Luz TV. Dice acá en Hechos capítulo 18, versículos 26 y 27. Y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar acá allá, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a lo que por la gracia habían creído. Qué bueno es cuando nosotros tomamos decisiones que son importantes y van en pro de la obra del Señor. Aquí tenemos un hombre elocuente, un hombre que dice la Escritura, que era muy poderoso, pero le hacía falta algo y era algo concerniente a la obra del Señor. Qué importante es, hermanos y amigos, cuando nosotros nos dejamos conducir, cuando nosotros nos dejamos dirigir, primeramente por Dios y por aquellos siervos que siempre han aprendido y están enseñando y nos enseñan a nosotros a través de la Escritura. Eso fue lo que sucedió con este hombre llamado Apolo. Se dejó intruir por aquellos varones Aquila y Priscila y por tanto llevó un evangelio con Denuedo, llevó un evangelio fervoroso. Lo tomaron aparte, comenzaron a intruirlo. Hermanos queridos, no importa la elocuencia que tengamos, no importa que nosotros tengamos aquel léxico para hablar. Lo importante es que atendamos la voz de Dios a través de los siervos que día a día nos van intruyendo a través de la palabra de Dios para enseñar con más prontitud, para enseñar con más enmero, para enseñar con más especialidad la palabra de Dios. Y esto fue lo que sucedió en Apolo. Llegó Pablo a predicar en la sinagoga. Predicó allí con ferviente amor, con ferviente deseo de que los judíos escucharan la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo hoy? En los tiempos que estamos viviendo, estamos llevando también este mensaje. No lo llevamos en la sinagoga, pero sí lo llevamos a través de la prensa escrita, lo llevamos a través de los medios como es la radio, la televisión. Lo hacemos con Denuedo. ¿Por qué? Porque estamos dotados de ese poder maravilloso que nos ha dado el Espíritu Santo para predicar este evangelio con poder, porque el evangelio es poder para transformar, para cambiar y llenar tu vida de alegría y de gozo. Así que, amigo, escucha la palabra de Dios para que seas una persona potencial para la gloria y honra del Señor. Que Dios me le bendiga. Les hablo para ustedes, Saúl Peraza. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a la conclusión. Ya busqué su Biblia. Y vamos a tener nuestra conclusión del día de hoy en el libro de Levíticos, en el capítulo 26, el versículo 3 y el versículo 4 del libro de Levíticos, capítulo 26. Nuestra hermana Anjeli nos lee la palabra del Señor. Leemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si anduvierais en mis secretos y guardarais mis mandamientos y los pusierais por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Señor, gracias por tu palabra que ha sido leída, mi Dios. Ahora que vamos a predicar la tercera enseñanza de este día, glorifica tu nombre, mi Dios, en los labios del Pastor Juan Luque, Señor, el encargado de dar la conclusión de este día. Gracias, Señor. Amén y Amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga al televidente y al radio escucha. Estamos listos ya en el libro de Levíticos, el libro de Levíticos, capítulo 26. Capítulo 26. Vamos a leer lo que dice, vamos a ver lo que dice el versículo 3. Dios siempre ha exigido. Hay personas que quieren ser evangélicos, pero sin ningún sacrificio, sin ningún compromiso. Es como el hombre que se quiere casar, entonces sin ningún deber. Lo que tiene que hacer, tiene que buscarle casa a la mujer y entonces quiere meterse en la casa de los suegros. Pero el deber de Levíticos, le busca, le caza. Queremos recibir mucho, pero no damos nada. Lo que damos es lástima. Aquí Jehová les puso condiciones. Entre las condiciones, cuidado, se ponen a hacer imágenes. Cuídense de regirse por mi ley. No dejen de cumplir con el Shabbat, o sea, el sábado, el día de reposo. No se olviden. Bien, empezó a especificársela. Aquí lo dice bien claro. Bien claro. Si anduvieres en mis estatutos, una condición. Si anduvieres en mis estatutos y guardares mis mandamientos. Estatutos son cosas que Dios ya ha establecido. Los mandamientos son los que están escritos en la Biblia, en el Éxodo 20. Son mandamientos, pero hay decretos y hay mandamientos. Dios exige de nosotros las dos cosas que debemos de cumplir con los decretos puestos por Dios, establecidos por Dios, pero también tenemos que poner en práctica los mandamientos. Esto fue para toda la gente. Esto no es para los judíos porque cuando les sacó esto, cuando Dios habló esto, no fue cuando ya se había formado los judíos, el pueblo judío. No, son muchos antes. Que Dios lo dio. Quiere decir que es para usted y para mí. Para todo ser humano hay leyes, hay estatutos los cuales tenemos que cumplir. Ahora, aquí dice, Y los pusieres por obra. No es solamente que yo me sepa los diez mandamientos, como lo sabía el hombre rico. El hombre rico, el joven rico conocía los diez mandamientos. No matarás, no dirás falso testimonio. Todo eso lo sabía. Por eso cuando el Señor le preguntó, ¿sabes los diez mandamientos? Desde bien pequeñitos, me lo sé de memoria. Como la gente por ahí de la iglesia popular dice, ¿tú sabes el ave mariojo? Eso me lo sabe, me lo sé completo. ¿Sabes el Padre Nuestro? También me lo sé. Todo eso, todos los rezos que la gente hace, eso lo saben de memoria. Usted dice, ¿qué le sirve eso? Así dice la gente, dice, no, yo, yo, yo cumplo, yo cumplo, yo me sé los diez mandamientos, yo me lo sé. Pero aquí el asunto no es que se lo sepa. No es que usted sepa lo que tiene que hacer bueno y no lo hace. Es que tiene que practicar lo que Dios quiere. Dice, si anduviera en mi decreto y guardara en mi mandamiento y los pusiera por obra. No es aprenderse. Sí, yo sé que Dios dice en su palabra que nos debemos amar unos a otros. Sí, yo lo sé. Eso lo sé yo. Pero usted no ama a nadie. No ama ni a su propia mamá que la destruye poco a poco con sus vicios, con su malcriadez. Ah, pero sí se sabe que Dios es amor. Ah, pero también dice que Dios es fuego consumidor. Dios demanda de nosotros sacrificio para que podamos recibir la bendición. No hay bendición sin paga. No hay bendición sin compromiso. Gente que quieren bendición, pero cero sacrificio. Van al culto cuando les da la gana, pero sí quieren bendición. Quieren bendición, pero no obedecen. Son bien desobedientes. Quieren bendición, pero siguen siendo arrogantes, soberbios, altivos. No se les puede decir nada porque sacan la uña como el diablo. Pero son evangélicos. Saben lo que la Biblia dice. La Biblia dice que debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Pero en la práctica, ¿qué pasa? Ponemos un muñequito ahí, ponemos ahí a la virgencita fulana, o ponemos al santico cachón ahí. Hermano, pero si la Biblia lo prohíbe, si la Biblia prohíbe que no debemos hacerlo, entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros decir, ay, yo amo a Dios? Mentira del diablo, porque están amando otra cosa. Otros aman es el aguardiente, el gorruetuso. Lo tienen de primerito. Ahí lo tienen a la vista. A veces que uno tiene unas vitrinas así, y ahí tienen todo tipo de whisky, no sé qué, no sé qué. Toda esa basura la tienen ahí a la vista, para que todo el mundo que llegue, y dice, ay, pero mira qué colección de basura tiene aquí. Hermanos, queridos, aquí dice, y los pusieres por obra. Condición es poner por obra la palabra. Usted sabe que Dios es amor, y ¿por qué anda robándole a la pobre gente su dinerito? Si usted sabe que Dios es amor, ¿por qué traiciona a su esposa hablando del hombre? Si usted sabe que Dios es amor, ¿por qué traiciona a su esposo, hija? Si usted sabe que Dios es amor, ¿por qué tiene que golpear al prójimo? Si usted sabe que Dios es amor, ¿por qué entonces en las colas para comprar comida no consideran a los viejitos como yo? ¿No consideran a los que están discapacitados? No les importa. ¡Ah, eso es mentira! ¡Ese no es nada de chueco! ¡Eso es mentira, dicen! Tienen que revisarlo para ver si es verdad. Hermanos, queridos, que Dios nos ayude. Dice aquí, si los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. ¿Y sabe lo que es lluvia? Lluvia es producción. La lluvia es vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros obedezcamos lo que Dios nos dice. Dios nos va a mandar lluvia de bendición. La tierra va a producir mucho. La tierra no va a terminar con los sembradíos, sino que al contrario, va a haber más producción. ¿Pero por qué viene la destrucción cuando llueve? Primero, uno, es por descuido del hombre que les dice, no construya ahí, no siembra ahí, que eso le pertenece al río. Se lo va a llevar el río. No, no, yo siembro igual. Pero bueno, entonces, Dios puso sus leyes, las cuales tenemos que obedecerlas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se aniegan los sembradíos? Porque nosotros hemos hecho lo contrario a lo que Dios manda. Si obedecemos a Dios, le servimos a Dios, Dios nos va a ayudar para que la producción sea a un millón por uno. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios. Y dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Y la tierra, la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Hermanos, queridos, cuando nosotros obedecemos, Dios está comprometido a darnos la lluvia tardía y la lluvia temprana. Está comprometido a que si usted tiene una matica de mango allá, esa matica de mango le va a producir mucho más que las demás matas que tenga alrededor. Así que es bueno obedecer a Dios. Aquí yo tenía una matica de aguacate que tuve que tumbarla por la construcción. Y yo veía que esa matica no echaba nada. Y cada día estaba más escuálida, más feita. Y una vez yo decía, no, yo voy a tener que orar por esta mata. Y todos los días de la mañana me iba a la matica de aguacate y le daba unos barrigonazos. En ese tiempo yo tenía la barriga más grande. Hermano, y llegaba y le hacía una oración y le daba un... ¿Vas a producir o no? Y le daba barrigonazos. Hermanos queridos, y esa matica de aguacate llegó a dar tanto aguacate que tenía más aguacate que hoja. Las hojas no se le veían cuando se cargaba. Ay Dios, y un aguacate tan sabroso. Lamentablemente tuve que eliminarlo por la construcción. Pero hermanos queridos, tenemos una bendición. Si usted siembra arroz, si usted obedece a Dios, Dios le va a multiplicar la siembra de arroz. Si usted siembra caraota, lo que siembre, Dios le va a multiplicar si obedecemos la palabra del Señor. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Amén. Levitico 26.1 No harás para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedras pintadas para inclinarse a ella. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Dios reúne, llama a Moisés y empieza a darle estos mandamientos, ordenanza. Viene y le dice Moisés, empieza a darle este. El primero le dice, dile al pueblo que no levantarán, le dice, no levantarán esculturas, que no se harán ídolos. Porque yo soy Jehová, le dice él vuestro Dios. Nosotros como cristianos no podemos permitir en nuestras casas mantener lo que llaman la patica de conejo, la sábila. ¿Por qué? Porque eso es idolatría, eso no le agrada a Dios. El enemigo siempre se vale por la persona más allegada a usted, pero que no son cristianos, por supuesto. En caso de mi suegra, que no me está escuchando, viene y dice, en caso, siempre los abuelitos, pues ellos los incluyeron los que la idolatría. Pero hoy déjeme decirle, usted que me está escuchando, mi suegra, la aprecio mucho. De nada me sirve llevarle el culto allá y que usted no me saque su muñequito que tiene allá en su casa. Porque Dios es celoso. ¿Por qué te lo digo? Porque Dios te ama, yo te amo en el amor de Cristo. Pero me tienes que sacar eso de ahí para que el Señor te bendiga. ¿Por qué? Porque te voy a decir en Deuteronomio, te voy a leer esto acá. Dice Deuteronomio 7, 12, dice así. Si tú me oyes a Dios, lo que te está mandando, no soy yo lo que te estoy diciendo, es Dios que te está hablando a ti, a todo aquel que tiene ídolos en su casa, que es un idólatra. Eso es mentira ante los ojos de Dios, eso es pecado, es abominación, Dios lo aborrece. Dios no está ahí, ahí lo que está es el Dios con D minúscula, que es Satanás. Tú conoces la condición, tú sabes por los procesos que pasé, los que Dios me reveló. Y usted, amigo, ¿sabe quién está detrás de esas imágenes? Lucifer. Pude experimentar una experiencia donde mi suegra le regala una imagen, que ustedes llaman José Gregorio Hernández, mi esposo. Yo estaba muy nueva en el Evangelio, pues era ignorante a eso. Yo nunca creía en esas cosas, pero mi papá sí. Entonces, mi esposo amanecía chupado y yo le decía, te están chupando en la bomba donde tú trabajas ahí. Eso no es otra cosa. Vengo y hablo con mis hermanos, hermano, me está pasando esto. Estaba muy nueva en el Evangelio. De repente dice, vamos ahora por tu casa. De repente suelta una viejita y dice, ahí está el demonio. Esa señora casi me mata. ¿Yo de adónde? Era que el demonio habitaba en esa imagen y a raíz de eso, Lucifer venía a perturbar. Iba a orar, presentía que las sombras me pasaban así. Para allí y para acá me pasaban las sombras. Presentía que me estaban observando, pero es el diablo que actúa a través de eso para perturbar tu paz, para perturbar que no llegue la bendición de Dios a ti. Ahora sí, te voy a leer de Deuteronomio 7.12. Dice así. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios te guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Y qué más te hará Dios? Y así, te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu ganada, tu monstruo, el aceite, la cría, tu vaca, el rebaño de tus ovejas y la tierra que juró a tus padres que te la daría. Claro, hay más bendiciones, pero nos vamos toda la tarde en este son. Entonces, tú idolatra, déjate, saca esas cosas, quémala. La Biblia dice en Deuteronomio 25, del todo la quemará. Saca eso de tu casa porque el Señor quiere bendecirte y Dios, si tú amas a Dios, vas a amar a Dios. O le sirves a Dios, le sirves al diablo, pero tienes que decidirte. Dios te bendiga. Dios te bendiga. El versículo 2 dice, guarda mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Vemos la importancia de obedecer a Dios. Como dijo el hermano Juan Luque, son decretos que Dios le dio al pueblo de Israel para que lo obedecieran. Y al obedecer esos decretos, el pueblo de Israel iba a tener una vida próspera y una vida de bendición. Uno de esos decretos era de guardar los días de reposo. También está en los mandamientos que dice que guardarías días de reposo para santificarlo. ¿Qué quiso Dios con esto? Nosotros los seres humanos siempre somos dados a la faena. Siempre nos preocupamos por todo lo que pasa y muchas veces nos olvidamos de dedicarle tiempo a Dios. Dios dedicó este tiempo y le exigió al pueblo de Israel un tiempo de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Un tiempo de adoración a Dios. Un tiempo de olvidarse de toda la faena diaria y simplemente darle honra y gloria a Dios. También dice que tené en reverencia mi santuario. Reverencia quiere decir respeto, respeto al santuario. Santuario es casa, templo o tienda. ¿Qué quiere decir con esto? Que el pueblo tenía que tener reverencia, respeto por ese santuario. En el santuario de Dios habitaba algo muy importante que era el arca. El arca representaba la presencia de Dios. Ahí iban ellos a adorar a Dios, a consultar a Dios, a consultar la presencia de Dios. Ahora, ¿con qué actitud nosotros nos acercamos al templo de Dios, a la casa de Dios? En la casa de Dios nosotros experimentamos cosas maravillosas. En la casa de Dios hay paz. En la casa de Dios hay amor. En la casa de Dios suceden las cosas más maravillosas y las experiencias más lindas que un ser humano puede obtener. Ahora, ¿con qué? Dice la Biblia, ¿con qué me presentaré ante Dios? ¿Con qué actitud vamos hasta la casa de Dios? David era un hombre que él amaba y deseaba la casa de Dios. Incluso dice, ¿cuán amables son tus morados, Dios? Y también dice, una cosa demandada de Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Dios todos los días de su vida. Es decir, que David, cuando no estaba en la casa de Dios, él sentía una tristeza. Y decía, ¿quién estará en tu casa? ¿Quién habitará en ella? Cuando David estaba huyendo de Saúl. Entonces, ¿con qué actitud, con qué tú entras a la casa de Dios? También dice, entrar por las puertas con acción de gracias. Ahora, también dice que nuestro cuerpo, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Espíritu Santo, debemos rendir respeto a tu cuerpo. Nuestro cuerpo merece respeto porque ahí habita Dios. Es decir, templo y morada del Espíritu Santo. Antes, la presencia de Dios era en el arca. Ahora, la presencia de Dios se manifiesta por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en el santuario único que está en tu corazón. Ahora, amigo, querido hermano, le estás dando el lugar a Dios. Dios, estás respetando tu cuerpo, estás santificándote tú para alabar a Dios y para que el Espíritu Santo more dentro de tu corazón. Si no lo hemos hecho, vamos a santificarnos y decirle al Espíritu Santo, la presencia de Dios entra y more en mi corazón. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. A mí me corresponde Levítico 26.5. Dice, Dice que habitaremos seguros en nuestra tierra. Tenemos pan, ¿verdad? Si obtenemos esa obediencia, si estamos en obediencia. Pero si no caminamos en obediencia, no vamos a entender esas bendiciones. No vamos a recibir esas bendiciones de lo alto que nuestro Señor Jesucristo nos tiene. Tenemos que caminar siempre en obediencia. A veces queremos que Dios nos bendiga, pero no obedecemos la voz de Dios, ¿verdad? Quizás así como el faraón, ¿verdad? Tuvo que pasar por tantos procesos para que Dios lo bendiciera a causa de la desobediencia. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria al Señor! El versículo 6 dice así. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Aquí habla el Señor de unas promesas hermosas, pero es dependiendo a la obediencia, ¿verdad? Hay un requisito. Para obtener estas bendiciones hay que obedecer. También hay maldiciones acerca de la desobediencia. Si obedecemos, tenemos bendición. Si desobedecemos, tenemos maldición. El versículo que me corresponde habla de paz. Dice, y yo daré paz en la tierra. Si usted es una de esas personas que se pregunta, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá mejorar la situación de nuestro país? ¿Quién podrá dar paz a las naciones? Aquí el Señor dice, yo daré paz en la tierra. Solamente nuestro Señor Jesucristo, solamente nuestro Dios puede dar esa paz. Sigue diciendo, y dormiréis y no habrá quien os espante. Cuando hay paz, hay tranquilidad. Podemos dormir, podemos descansar. Hock decía, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás a tu alrededor y dormirás seguro. Solamente Dios te puede dar esa paz en tu casa. ¿Cuánto, cuánto escasea la paz hoy día, ¿verdad? En los hogares, en la familia, no solamente en los países. Tienen guerra. A veces hay guerras en nuestras casas, en nuestras familias. Yo te recomiendo hoy, busca Jesucristo. Él nos dijo en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. La paz de nuestro Señor es una paz grande, una paz especial, maravillosa. Pero hay un requisito, oír esta palabra y obedecerla. Hay un versículo de la palabra que dice así. ¿Quién diera, dice el Señor, que tuvieses tu corazón, tal corazón, que me temiesen, que guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Nuestro Señor desea, ¿verdad? Anhela que nosotros obedezcamos esta palabra, que nosotros la busquemos, busquemos de Dios. Que Dios te bendiga y Dios te guarde en esta mañana. ¡Gracias! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Se acabó! Ok, gracias le damos al Señor por su palabra gloriosa en este día. Nos hemos alimentado, nos hemos dado un banquete, la gloria de Dios. Usted sabe, amigo o amiga, que la palabra es vida. Y que sin Jesucristo el hombre está perdido. Pero con Jesús consigue vida eterna. Todos temor, todas esas cosas se van y viene a nosotros la confianza en el Señor. Así que vamos a arreglar nuestra situación con Dios. Todos nosotros pecamos de una manera u otra, le faltamos al Señor. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y andamos sobre la tierra. Por lo tanto, usted no puede decir, no, yo no he hecho nada malo. Es mentira. Usted y yo pecamos todo el tiempo, todos los días, de una manera u otra. Por eso necesitamos arrepentirnos. No es que si queremos, es que necesitamos. Estamos obligados a arrepentirnos de toda maldad. Así que voy a pedirle que, por favor, vamos a ubicar nuestra mano derecha en el corazón. Ustedes saben dónde tiene el corazón. Va a inclinar su rostro y va a cerrar su vista y vamos a hacer la oración. Diga conmigo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Dios mío, gracias por esta oportunidad maravillosa de oír tu palabra, de meditar en ella. Tú me has hablado en este día. He entendido que soy un pecador, que te necesito. Por eso te invito que entres a mi corazón. Abro mi corazón para recibirte como mi Salvador. Señor Jesús, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, gracias por haber dado tu propia vida en la Cruz del Calvario para salvarme. Gracias, Señor. No tengo cómo pagarte. En recompensa, entrego mi vida para que tú la uses como instrumento o como canal de bendición. Señor Jesús, gracias por haberme librado de ese infierno terrible. Por haberme salvado. De ahora en adelante, sepa el mundo, mi familia, que soy cristiano. Soy de Cristo, que he sido perdonado, que de ahora en adelante, yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Gracias, Señor. Ahora, Dios mío, dame la fuerza para no descarriarme. Yo quiero ser fiel. Yo quiero ser fiel en las buenas y en las malas. Ayúdame, salvo a mi familia, salvo a mis vecinos. Gracias, Señor. Porque de ahora en adelante, soy salvo, soy libre del pecado, de la inmundicia. Vivo para ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Y amén.